¿Será que lo que dice Héctor de Mauleón es verdad? ¿Será que vamos a ver como jefe de plaza del cártel del gobierno al doctor Muerte, al delincuente Hugo López-Gatell? Esto lo publicó en su columna y él parece ser que ve muchas posibilidades para que este criminal llegue a la jefatura de plaza de la Ciudad de México. El jefe de gobierno López-Gatell es que hasta me arden los ojos leer esto, leer. Fíjense lo que dice, el jefe de gobierno López-Gatell desde finales de junio una encuesta interna de la organización delictiva de la secta, él le llama Morena, colocó al delincuente, él nada más dice su nombre, Hugo López-Gatell con niveles de conocimiento de 75% y una opinión positiva de 37%. Estos datos lo colocan entonces arriba del delincuente Omar García Garfuch, él le dice nada más Omar García, yo le digo delincuente porque lo es, cuyo nivel de conocimiento era de 56% y cuya opinión positiva llegaba a 24%, si es muy alto y es mucha la diferencia. Bueno, en aquella encuesta encargada por Morena, el delincuente Mario Delgado y Claudia Brugada llegaban a niveles de conocimiento de 59% y 48% respectivamente, pero la opinión favorable alrededor de ellos no pasaba del 34% y el 25%. El nivel de conocimiento de López-Gatell había crecido 8 puntos en 6 meses y estaba 20 puntos arriba del candidato que lleva un año liderando las encuestas, el delincuente Omar García Garfuch. 30% de los encuestados lo consideraba un buen candidato, 29% afirmaba que votaría por él, más del 33% lo sentía cercano a la gente, creía que conocía la Ciudad de México, afirmaba que era una figura que cumple lo que dice. En todas las mediciones aparecía cerca de García Garfuch. Agatel se le acercó hace unos meses el grupo de Gabriel García, ex coordinador de los programas sociales del delincuente López Obrador, que cayó de la gracia de éste cuando le descubrieron manejos oscuros en el Banco del Bienestar. Desde entonces se le comenzó a alentar con las posibilidades para él, según lo que marcaban las encuestas. La idea se comenzó a sembrar entre las plumas afines. El pasado 22 de septiembre, una foto tomada durante una entrevista con La Jornada lo captó con una radiante sonrisa. En esa entrevista López Gatell afirmó que había decidido lanzarse como candidato al gobierno de la Ciudad de México por las manifestaciones de cariño que había tenido por parte de la gente. Puta madre, quién lo quiere a este paria, ¿no? Pero bueno, los atualizados seguramente ellos son ciegos. El encargado de combatir la pandemia sostuvo que la idea de que era responsable del exceso de muertes ocurridas durante la pandemia provenía del odio, del pensamiento conservador, de partidos políticos alineados a la derecha y de los medios de comunicación corporativos. Ándale, y no de los datos duros, según él, ¿no? El delincuente Gatell relató que durante la pandemia, cuando sintió la responsabilidad de proteger a la gente, entendió que su compromiso iba más allá de aspectos técnicos o limitados a la salud. López Gatell mintió, manipuló, ocultó cifras, ignoró la evidencia científica, le pidió a la gente no acudir a los hospitales hasta que fuera absolutamente necesario, provocó la muerte por asfixia de gente que no encontró una cama o que llegó a las clínicas cuando no había ya nada que hacer. A lo largo de la pandemia actuó como un funcionario servil y no como alguien que sintiera como afirma hoy la responsabilidad de proteger a la gente. Todo lo que hizo y dijo está grabado y documentado a lo largo de las 451 conferencias que dio durante la pandemia y a lo largo de las mañaneras a las que acudió por parte para darle coba al presidente. Cuando estas conferencias finalizaron, el país era un cementerio, pero a él le llevaron flores y mariachis y le cantaron el rey. La autora del libro, un daño irreparable, Lori Ann Jiménez Fayby, quien documentó con datos y pruebas incontestables la ruta de errores que iba a dejar en el país más de 800 mil muertes, sostiene que en la historia de México a pocas personas se les puede relacionar con evidencia en la mano de una catástrofe de proporciones semejantes. A López-Gatell no lo atacan los conservadores, como dice el pendejo, ni los corporativos corruptos. Lo exhibe el exceso de muertes documentadas por el Inegi. Lo exhibe las omisiones y los graves errores en que incurrió. En la ola más mortífera, negó la utilidad del cubrebocas para darle gusto a López Gatell. Y lo exhibe el desastroso esquema de comunicación con el que desinformó y confundió a la gente. Al cementerio que López-Gatell dejó tras de sí, le sigue la risa radiante, el aplauso de los cínicos y desde luego la búsqueda de impunidad. Un profesional de primer orden, como dice el presidente. ¿Será? No sé. De verdad, pero esto sería terrible. Hoy, por cierto, hay varias columnas que hablan sobre esto. Déjenme por aquí abrir una. En Proceso y en Aristegui Noticias hay columnas que hablan sobre esto. Los científicos dicen que es una barbaridad que se pretenda siquiera pensar en la idea de que este delincuente pueda llegar a la jefatura de plaza del cártel del gobierno en la Ciudad de México. Y sí, a mí también me parece una barbaridad. Pero bueno, los atualizados van a ir a votar por él. Ellos son ciegos. Pese a que allí en la Ciudad de México se haya registrado el número más alto de defunciones en la pandemia, incluso la Ciudad de México tiene números más altos que muchos países del mundo con poblaciones semejantes, en número, en cantidad de individuos. Y aún así habrá gente, seguro, seguro, en la Ciudad de México, actualizados todos ellos, que van a ir a votar por él. Pues no sé si de Maulión tenga razón y vaya a ser él el jefe de plaza, pero de serlo, puta que joda para la Ciudad de México con este altanero y mamila, doctor muerte. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete. Gracias por ver el video.